Bienvenidos a todos nuestros estudiantes académicos y personal de apoyo a la academia a este retorno de las actividades presenciales de la Facultad de Medicina. En este vídeo te vamos a explicar acerca de cuál es el protocolo de funcionamiento en las actividades del centro de simulación para así evitar los contagios de COVID-19 entre nosotros. Ingreso a la universidad. Encuesta sanitaria debe ser enviada al mismo día. Control de temperatura. Medidas de prevención. Uso de mascarilla obligatoria en todo el campus. Distanciamiento social. Evitar saludos y aglomeraciones en lugares cerrados. Centro de simulación. Uso de dependencias del centro y otras instalaciones de la facultad. Salas de pequeño grupo. Laboratorio de anatomía. Sala quinésica. Sala Silva Enríquez y otras. Bloques de funcionamiento fijos. Ingreso a las actividades de simulación. Lavado de manos obligatorio en hall de acceso del centro de simulación. En salas de pequeño grupo encontrará dispensador de alcohol gel en los pasillos. Traer mínimos efectos personales. Serán guardados en bolsas dentro de los casilleros. Puede utilizar casilleros dispuestos en sector de ciencias biomédicas. Uso de EPP. Si por la naturaleza de la actividad no se puede respetar la distancia social, se deberá utilizar mascarilla, escudo facial, pechera y guantes. Los EPP serán proporcionados por la facultad. Se entregará un escudo facial por estudiante por una vez, quien se cargará de su limpieza y desinfección. Si desea utilizar otro escudo o antiparra, será a cargo del usuario. Comidas. Quedará estrictamente prohibido consumir alimentos en cualquier lugar del campus, excepto en el casino de este. Baños. Los baños habilitados para toda la facultad serán los del centro de simulación y los baños de estudiantes en ciencias biomédicas. Los invitamos a seguir todas las recomendaciones para así minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 y poder continuar realizando nuestras actividades presenciales en la facultad de medicina de nuestra institución. Ante cualquier caso sospechoso o caso confirmado de COVID-19, se deberán contactar con su jefe o jefa de carrera para así activar los protocolos que la autoridad sanitaria ha dispuesto para ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!